Ok, creo que estábamos en esto, luego de que aparece todo el Smart Art, hacemos un énfasis de nuevo en pulso y cada uno lo hace. En este lo que hice fue ir al panel de animación y poner la opción en que lo hicieran uno por uno, entonces pues por eso quedan, cada uno lo hace después del otro. Luego de igual forma en su animación de salida hace lo mismo uno por uno, se van yendo las formas, hace un barrido hacia abajo la imagen y cae el título. En eso cambia lo que es la diapositiva y en esta hicimos lo que es una transición de barrido. Y bueno, en esta hice un Smart Art igual, en esta lo que hice fue poner lo mismo, en esta hice un título, le puse su debido degradado y luego lo transformé para que quedara en curva. En esta igual el fondo solamente es una imagen cualquiera, le puse una saturación para que quedara de ese color y luego aparece uno por uno lo que son las formas. En este pues como dice las carreras de solitario quedan así como que en forma de pizza y tiene un pequeño texto adentro. Luego vuelve a hacer lo mismo con otra forma y entra su debido texto, en este igual hace otra animación de forma, su texto, su animación de forma y su texto. Luego de que ya está todo el Smart Art puesto, hace un énfasis de pulso, igual por cada objeto le puse a la animación que lo hicieran uno por uno y por eso hace el pulso en cada forma. Luego sale para que entre lo que es, perdón, luego de que hace la forma se espera un segundo para que haga un barrido por cada objeto y es lo que hace a continuación. Y luego de tres segundos entra lo que es un nuevo texto y entra un gráfico en donde es una barra de izquierda a derecha y entran con un retraso de dos segundos cada uno hasta su respectivo, hasta su respectiva línea, entra con otro retraso de dos segundos la nueva barra y así sucesivamente. Y con eso hace una animación de salida en donde hace un suma hacia adentro, hacia afuera, perdón, y se va. Entramos en donde es el segundo video, entra lo que es el título, igual lo transformé, le puse el degradado, le puse la animación de entrada, la animación de entrada igual a la imagen. En la imagen, en el fondo era una imagen de negro, entonces solamente lo cambié de color, lo puse como un fondo y puse luego lo que es esto, igual le puse al video líneas. Y en esta foto que está aquí, lo que puse fue utilizar el color transparente y que solo quedara lo que es el nombre y pues el dibujo. Hace su onda en un énfasis y luego entra el nombre de donde apareció Celine Dion y se reproduce el video automáticamente. Como por el minuto 21, entra donde canta la canción de The Show Most Gone y pues hace su aparición normal, ¿verdad? No sé si se escucha otra vez, pero vamos a escuchar. Hermoso, de verdad hermoso. Puedo decir que cuando escuché esta, o sea nunca lo había visto, solo había escuchado la canción pues normal, ¿no? Pero cuando entró vi que era esto de verdad. Muy bien. Bueno ya. Le separe el video y entra lo que es la transición de barrido hacia arriba. En esta solamente puse un fondo de lo que son los integrantes, los personajes de la película de Bohemian Rhapsody. Y aparece el nombre, luego aparece la foto y aparece igual un texto. Luego de eso hacen un énfasis de pulso, desaparece lo que es el título, desaparece igual lo que es el texto. Y se queda lo que es la foto, pero entra un nuevo título. Y entra el siguiente gráfico, en donde luego de 6 segundos aparece el nuevo texto. En este pues en las gráficas hice solamente un, le cambié de color. Y quedó con ese respectivo número, dado lo que decía el texto, pues fue lo que puse en el... En la barra. Luego hace un tambaleo, tanto el gráfico como el título. Luego hace un pulso el texto y desaparece con una... Con un desplego o algo así. Y bueno, en esta lo mismo. Era una imagen a color y lo puse en blanco y negro. Le quité el fondo para que quedaran las cabezas de los personajes. Y... Y le puse el fondo negro. En esta, al darle clic, aparece lo que es el título. Luego automáticamente aparece el trailer de la película. Aparece lo que son las fotografías con un estilo de... Como creo que es borroso alrededor. Y bueno, luego de creo que son 10, 15 segundos. Aparece lo que es el nombre de las... De los actores que salieron en la película. Mientras se va reproduciendo lo que es la... El trailer, entra un énfasis de pulso. Luego hace un énfasis de onda. Luego desaparecen las fotografías todas a la vez. Y aparece, y luego pues cambia de diapositiva con una transición de desplegar. Este sí es desplegar. El anterior era despegar. Y bueno, en esta, este fondo me gustó mucho. Alrededor le puse unos círculos que quedaron solamente a la mitad. Los degradé. Igual le puse un contorno diferente. Perdón, un contorno de alrededor igual. Pero el degradado es diferente. Igual el cuadro por dentro de fondo está degradado. Solo que quedaron unos pedacitos. Y el pedazo que está aquí de verde, amarillo, verde, amarillo, moradito. Entra igual eso. Y bueno, queda así. Con el fondo entra lo que es una lista. Otro SmartArt de lista. Con el degradado de fondo. Y entra un pequeño texto también. Hace un énfasis de tambaleo. Hace un énfasis de pulso. Y luego, bueno, esa termina ahí la diapositiva. Hace una transición de desplegar. Y queda igual. Ese de fondo era un poco más... No, ese sí le dejé el color. Porque al cambiarle de color quedaba como un poco... No sé, rarito. Entonces quedó así. Y bueno, luego tengo un gif de Pikachu triste. Porque hablamos de la vida de Deacon, de John Deacon. Entonces queda un texto. Luego aparece lo que es una imagen. Esta es una línea del tiempo. Y luego vuelve a aparecer otro... Otra... Otro texto. Pasando de eso, hace una transición de CAER. Y aparece de nuevo unas... El título y el diseño. Pues es tres imágenes de la misma. Solo la satura un poco también. Y solo eso. Aparece en forma el siguiente texto. Seguido de una imagen. Y igual seguido de otro texto. Tambalean juntos todos. Y luego hacen un... Es... Viento hacia arriba. Entra la siguiente forma. Y aparece lo que es... Otra vez una imagen de Queen. Tambalea y hace un barrido hacia abajo. Entra también lo que es otro... Otra forma. Y pues aparece otro gif llorando. Pues por lo que dice también el texto. Y luego hace una transición de CAER. De CAER. Fracturar, perdón. Y tenemos la última diapositiva. Que igual es un fondo de... Normal. Lo copié dos veces. Lo corté. Para que quedara así. El Queen y Queen de abajo. Son dos diferentes. Pero... O sea, son la misma imagen. Solo que le quité el fondo. Para que quedara solamente las letras. Copié y pegué. Para que una quede arriba. Y la otra abajo. E igual con las dos fotos. Son dos imágenes pegadas. Y... Acá posteriormente tengo el gif. En donde Fred está... Guitarreando. Y... Hace un tambaleo. Y luego hice una animación de línea. Donde quedara... Hiciera una curva. Y quedara en medio. Sigue tambaleando la... Eh... El texto. Hasta que... Quede. Hasta que quita la diapositiva. Perdón. Y bueno. Dice. Gracias por tu atención. Espero que te haya gustado. Aunque sea un poquito. Y sobre todo. La canción. Si la escuchaste. Un poquito. O... O... O se escuchó muy fuerte. No sé la verdad. Te haya dado nostalgia. Porque... Si no sabes lo que dice. Bueno. Búscala. Entonces. Eh... O te haya agradado. Y bueno. Bye. Eso es todo. Gracias.